Hola a todos, bienvenidos una vez más a la radioactiva, como ya los tenemos acostumbrados semana a semana con esta columna que denominamos historias en tiempo de cuarentena con distintas personalidades, ya sea actores, músicos, deportistas, periodistas también se animan a contar acerca del pasado, del presente y también del futuro de sus trabajos lo cual para nosotros es muy valorable que utilicen la radioactiva como espacio para poder difundir sus actividades paso a saludar a cada uno de los que se van uniendo, como es el caso de Santi que ahí se unió Santi es uno de los integrantes del programa de la radioactiva, así que Santi mis saludos desde ya para vos y aprovecho para comentarles que estamos en las redes sociales, acá en Instagram nos encuentran como la radioactiva ok, repito la radioactiva ok, también tenemos nuestro correo electrónico que es la radioactiva ok, arroba hotmail.com, la radioactiva ok, arroba hotmail.com es nuestro correo electrónico y también nos pueden seguir a través de Twitter como arroba info radioactiva, repito en Twitter estamos como arroba info radioactiva, también saludamos a Agustín que también forma parte del programa así que mis saludos para él, también para Barbie, un fuerte beso para ella que se une a cada uno de nuestros vivos, la verdad que está bueno que puedan ustedes interactuar con nosotros al menos uniéndose, saludando si quieren proponer algún invitado para esta columna que repito se llama historias en tiempo de cuarentena así que vamos a ver si se une nuestro invitado o invitada del día de hoy, todavía no les puedo anticipar quién es me imagino que ya le habrá llegado la notificación de que estamos en vivo, así que vamos a esperar un ratito a ver si se une nuestro invitado del día de hoy, aprovecho saludar a Enrique Torres que ahí se unió así que a ver, tenemos una invitación para unirse a nuestro vivo, a ver, vamos a aceptar del día de hoy, del otro lado, vamos a esperar un ratito y vamos a ver si tenemos respuesta Ahí está, hola Enrique ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Octavio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte, bueno, antes de nada, bienvenido a La Radioactiva Qué bueno, es un gusto, hermano La verdad que, como bien hablábamos el otro día, vía mensajes, intercambiando opiniones y demás sabemos que estás con otro uso horario, que te hayas adaptado, que hayas dispuesto de tu tiempo para hablar con nosotros, es muy valorable y desde ya te lo quiero agradecer No, gracias a vos por la invitación, es un gusto Perfecto, así que si me permitís voy a hacer una breve introducción para que la gente te conozca un poquito más y empezamos con la nota Dale, vamos Bien, les cuento que en el día de hoy tenemos de invitado especial acá en La Radioactiva Enrique Torres, Enrique Torres es un periodista, actor, también te ves tu pasado como actor y guionista argentino Así que, gente, para aquellos que no lo conocen tanto, les cuento que él fue el guionista de exitosas tiras como fue el caso de Cebollitas en su momento Muñeca Brava, Verla Negra, entre otras más que seguramente más de uno a lo largo del mundo la debe conocer Así que, Enrique, te cuento que ya te van llegando saludos Sí, acá veo a la sobrina de Fernanda Mistral Una divina, con ella hicimos juntos Muñeca Brava Un saludo muy grande para tu tía, hermana Así que, Enrique, la verdad es que es un honor para nosotros contar con vos Sabemos que seguís trabajando en el tema de los medios Y la verdad es que es un orgullo, te repito Sí, sí, por supuesto, estoy trabajando siempre Trabajando siempre Y ahora, muy atareados porque Anabella y yo, mi esposa y yo Estamos, por empezar, el 5 de octubre empezamos a producir una serie Que va a ser la primera serie producida para nuestro canal Que vamos a tener el gusto de trabajar con un grupo de actores estupendos Y vamos a hacer los 10 capítulos aquí, a partir del 5 de octubre en Los Ángeles Bien, buen dato eso que estás aportando Para que la gente no lo sabía, o quizás lo sabe, pero está ahí a la mitad Les cuento que Enrique hace más de 10 años que vive en Los Ángeles 20 años, sí, sí Perfecto, gracias por la exactitud La verdad es que quizás uno lo conoce por lo que es detrás de la cámara Por los guiones, pero uno lo conoce de este lado Por eso también te convocamos, Enrique, para que la gente te conozca un poquito más de este modo Te agradezco Igual, mi trabajo está siempre detrás de la cámara Así que no, si me dijeras que un programa mío tiene un punto más de rating Porque aparezco adelante de la cámara, lo haría Pero no es necesario Bien, así que si me permitís Te voy a hacer un par de preguntas para que la gente te pueda conocer un poquito más Y de paso aprovecho para saludar a todos los que se van uniendo Diciéndoles que si quieren hacer alguna pregunta Escríbanla y yo se la transmito sin ningún problema, Enrique Así que empezamos con la primera pregunta ¿Estás listo, Enrique? Claro, dale Bien, a raíz de toda esta situación, ya sabemos, sanitaria por el coronavirus Ahí se acaba de sumar Dori Que en Italia tiene un programa de televisión sobre telenovelas Así que sos internacional, hermanos Te escuchan en todo este momento Bueno, volvemos a la pregunta No Dale Igual yo creo que más que nada el éxito se debe a vos Nosotros solamente tratamos de que la gente participe, que salude Pero el éxito es todo tuyo, ¿no? Nosotros ponemos nuestro granito de arena también Bueno, es de todos, vamos Ya está Te decía que a raíz de la situación sanitaria que es de público conocimiento Que a lo largo del mundo esta pandemia por el coronavirus Se está cada vez haciendo más fuerte Que hay muchas muertes Muchas personas infectadas Los sistemas de salud son totalmente colapsados Quería preguntarte si a raíz de toda esta pandemia ¿Cambió mucho tu forma de trabajar o la mantenés igual que siempre? No, no, cambió el mundo Cambiamos todos Cambiaron todas nuestras vidas Y por supuesto cambia nuestro trabajo Por empezar Estuvimos toda la primera parte del año Casi inactivos Porque esto que te digo Que empezamos a grabar el 5 de octubre Virus mediante Porque siempre uno está sujeto a cambios Esta producción la íbamos a hacer en marzo y abril Pero bueno Recién ahora Aparecen las posibilidades para poder hacerla Y te digo Cambió muchísimo también la manera de filmar De grabar Ahí tenemos que tener un agente Un agente COVID Es una persona que ha hecho el curso Que está preparada Que controla todo Todo A los actores solamente se puede Acercar el director El asistente de dirección Los técnicos tampoco No se pueden acercar Ni los que estamos en producción Nos podemos acercar Es todo realmente Con un cuidado increíble Desinfectando antes de empezar En cualquier set O cualquier exterior O cualquier exterior que hagamos Desinfectando todo Con una máquina Que es una especie de Parecida a esas máquinas Para pintar Pero esta Despide Desinfectantes Desinfectando Todo lo que se toca Durante la grabación de una escena Desinfectándose todo Esto al final Realmente es un Un cambio Muy notorio Pero bueno Tenemos que aprender A Convivir con el virus Combatiendolo Pero tenemos que aprender A combatir con el Con el virus Porque Vino Para quedarse Bastante tiempo Así que Esperemos Que la vacuna Afloje La La Lo 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 rígidas Que son nuestras vidas Ahora con respecto A A los aislamientos Sociales A las distancias Sociales Pero Tenemos que aprender A convivir con él Tal cual Sí La verdad que es un tema Acá en Argentina la situación La verdad que Sube Baja Los números Pero Estoy enterado Estoy enterado Realmente Muy dura la situación También en Argentina Y Y el tema También Se agrava Cuando Se le Se 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 Tal cual Y bueno Vos hablás Justamente De Cómo Cambió Todo Desde Desinfección De Cada una De las Partes Que se Toca En una Escena Que Solamente Los directores Se pueden Estarcar A los Actores Y demás Yo te quería Preguntar Básicamente En tu Trabajo De guionista Que Quizás Es lo que Más Conocemos Por el Hecho De la Cantidad De éxitos Que Hay Conociendo Tus Guiones Y demás Quería Preguntarte ¿Cuál Es el Secreto Si hay Alguna Fórmula Que vos Tengas No te digo Una fórmula Mágica No sos Mago Pero Quizás Para Mantenerte Tantos Años En Vigencia Mira Fórmulas No Existen Yo Trabajo Siempre Trabajo Como Decía García Márquez Yo A las Bueno Él a las Ocho Yo a las Seis Seis Y me De la Mañana Estoy Trabajando Si los A2 Bajan Me Encuentran Trabajando Y uno Uno produce Un Un Producto Un Programa O lo que Sea Y a veces Esa cosa Se Se Muestra Al público Y funciona Y la gente Se identifica Y produce Lo que Llamamos Un éxito Son muy Difíciles De lograr Los éxitos Hay que cuidarlos Tanto Por eso a veces Veo Programas O Posibilidad O películas O posibilidades De Continuación En un éxito Y Por problemas De vedetismo O De descontroles Del ego Surgen Peleas Y Resulta Que Que No lo cuidan No lo cuidan Hay series Muy famosas Que Se han tenido Que grabar Por separado Porque los Protagonistas Estaban Peleados Enojados Y no querían Estar en el mismo Set Y Bueno En Argentina También hubo Un caso Tremendo De un éxito Enorme 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 Y bueno Se Se Pinchó Ese éxito Que pintaba Para Dos Tres Cuatro Temporadas Por culpa De De los Egos Por eso Te digo Cuando Uno encuentra Un éxito Hay que cuidarlo Tanto 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 Porque no No se reproduce Con facilidad Y menos ahora En estos En estas épocas De De Redes Sociales De pronto Algo pasa Y te transformaste En Tendertropic Como lo llaman Y resulta Que Vieron Dos millones De personas Y Ya Tenés un éxito En la mano Y que haces No sabes Que hacer Muchas veces O muchas veces Lo que se hace Es estar Mal aconsejados Y Y se pierden Esas posibilidades Pero bueno Sigamos Dale La verdad que Está bueno Esto que me contás Porque mucha gente Piensa que A veces Una tira Una serie Es Ah bueno Hay un director Están los actores Hay un guionista Porque los actores No es que improvisan Lo que van a decir Sino como que hay Un equipo detrás Y ya está No Hay un montón de cosas El detrás de cámara Es lo que más importa A veces Por más que uno Ya sabe que Ah no Actúa tal persona O actúa tal otra Entonces lo voy a ver Porque ya conozco A esa actriz O a ese actor No Mira Por empezar Por empezar te digo Que aproximadamente No es exacto Pero aproximadamente Cada minuto de ficción Una telenovela Por ejemplo Cada minuto de ficción Es una página de guion Una página que uno escribe Y en general Las telenovelas Tienen alrededor De 46 minutos 48 minutos De duración La hora De televisión Se la considera Entre 46 y 48 minutos Porque el resto Es publicidad Cuando hablamos De televisión No de streaming Entonces pensá Que Yo por ejemplo Tenía que escribir 46, 47, 48 páginas Por día Para una telenovela Y no era fácil Pensá que las novelas En aquella época En la década De los 90 La primera década Del 2000 Las novelas Estaban en 200 capítulos En general En Argentina Se trabajaba Con 200 capítulos Muñeca Brava Tuvo 285 Me pidieron Que la Que la continuara Pero Después 150 120 Pero La telenovela Más o menos Anda en esos capítulos Y El autor Tiene que escribir Esas 46 45 páginas diarias Para Porque se graba Un capítulo Por día También Ahora Que se Que se Está recurriendo Más Al formato Señe 8 capítulos 10 capítulos 13 Hubo un momento Los capítulos Son más elaborados Los costos De producción Son más grandes Invierte más Se quiere Sorprender más A la gente Y Cuando es Streaming Prácticamente No hay Tu ves Amazon Amazon Apple Netflix Lo ves Sin publicidad Y Ahí de pronto Te encuentras Con que Hay Series Que tienen capítulos De una hora real De una hora reloj De la misma manera Hay otras series Que Ahora hay una tendencia A Que dure Un poquito menos De los 40 minutos Que no llegue 35 40 minutos Se está manejando Por la Famosa Inteligencia Artificial Que consideran Que si ves Un capítulo Tipo 10 11 De la noche Y dura una hora Entonces Queres ver el otro Pero como de una hora Y tenés que madrugar Entonces por ahí No te quedás A ver ese otro capítulo Pero en cambio Si dura 35 minutos 37 minutos Decís Bueno No es tanto Y te quedás Y así te vas quedando Hasta las 2 de la mañana Pero bueno Ya llegamos A la etapa En que Las empresas Saben Todo Todo De tus gustos Saben Todo De 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 sus seguidores Saben Todo De sus De sus clientes Tal cual Es impresionante Todo esto que me contás Que con las nuevas tecnologías Cómo van avanzando ¿No? Que Antes se hacía un trabajo Quizás más minucioso Ahora tenés que Con las redes sociales Con el tema del internet Que Se está haciendo cada vez más fuerte ¿No? Es impresionante Así que Aprovecho para Agradecerle a Santi Que es uno de los chicos Que trabaja En el programa Para Agradecerle por los datos Que me está brindando La verdad Santi Gracias por Por tu aporte Ahora Justamente Le iba a hacer un par de preguntas En relación a lo que me está pasando Y le voy a preguntar Acá hay alguien Que dice Que hizo un trabajo De investigación Sobre Enrique Torres En Costa Rica Mirá vos Un segundo Qué honor La verdad Qué honor para vos Sí 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 Es tremendo Es tremendo Hoy Por ejemplo Yo tengo contactos En Rusia En Italia En Israel En los países árabes Y bueno Y a raíz de cebollitas En toda Latinoamérica ¿No? Hay Hay un club De cebollitas Que sigue funcionando Desde aquella época Así que Es maravillosa La relación Que Que estos programas Te llevan a tener Con la gente ¿No? Es maravilloso Tal cual Y yo justamente Te quería preguntar Porque El otro día Cuando hablamos En la llamada Para presentarme Y para contarte Cómo era el programa Vos me hablabas Del éxito Que tuvo en su momento Muñeca Brava Que llegó a un mercado Quizás Que antes era totalmente desconocido Como es India ¿No? Un país que Antes no se imaginaba Que la televisión argentina Llega ahora Y yo te quería preguntar Justamente ¿Qué significa para vos Ya que los idiomas Y las culturas Se unen Si querés Hoy en día ¿Qué significa para vos Escuchar tus guiones O las frases Que vos hiciste Para los distintos personajes Escuchás en distintos idiomas ¿Te da orgullo? ¿Te parece algo Totalmente novedoso? ¿Qué reflexión haces? Mira Es muy difícil Ponerse a pensar seriamente en eso Porque Asusta ¿No? Que lo que hoy pueda escribir yo aquí En mi escritorio De pronto De la vuelta al mundo En el caso de Muñeca Bueno En la India No solo fue un éxito Importantísimo La telenovela Original Sino que Después me buscaron Para hacer Para Conseguir los derechos De la novela Para hacerla En indie De hecho Tiene una versión Hecha en indie Que se llamó Miley Con doble E Final Miley Como la abreviatura Del nombre De la protagonista Que era Milagros Y también hice Otra novela Para México Que se llamó La tengo aquí Esta ¿Cómo es? Las tontas No van al cielo Que también Compraron los derechos En China E hicieron una versión De esta novela En Beijing Realmente En una oportunidad Me invitaron A la Universidad De Caterimburgo Que es la tercera Ciudad de Rusia Porque Tomaron Muñeca Brava Como un fenómeno Comunicacional Porque la telenovela Empezó a unir El mundo De la misma manera Que hoy Uno se sorprende Porque Casi todos los países De Latinoamérica Están Emitiendo Telenovelas Turcas Entonces Este La Las Telenovelas Turcas Que no Uno jamás Hubiese imaginado Que en Argentina Hubiese una telenovela Turca Sobre todo Con la producción De telenovelas Que tenía Argentina La década De los 90 Argentina Producía Entre 12 Y 15 Telenovelas Por año Tranquilamente Y después Las veías En los distintos Países del mundo Repitiéndose Bueno Hoy Nos toca Ver como Los turcos Hicieron Prácticamente Dueños Del mercado ¿No? Porque Las producciones Cada vez Se han encerrado Más En temas Muy Muy Este Muy locales Y Dejamos De Interesarle Al Al mundo Sí Es impresionante La verdad Que Que esto Que estás comentando Es totalmente Cierto Te lo doy Con conocimiento De causa Que uno Quizás Ve las novelas Que vos decís Del 90 De los principios Del 2000 En otro programa Y en el programa Donde habitualmente En el canal Dan otra serie O dan Ahora Estas novelas turcas Que llegaron al mercado Sobre todo De esta parte del continente ¿No? Brasil Uruguay Argentina Que fueron éxitos Sí En su país Pero Que no lo mismo Que lo que era En los 90 ¿No? Éxitos como Te contaba Múnica Brava Perla Negra Nano Bueno Habrá un montón Del Boca La tenías La tenías a Natalia Oreiro La tenías A La Culioc La tenías A Grecia Colmenares Que si bien era Venezolana Se instaló Durante muchísimos años Y vivía En Argentina Lo tenías A Bermúdez Lo tenías A Corrado Nombrame hoy Ojo que yo Desconozco mucho Del mercado argentino Porque hace 20 años Que no vivo allí Pero nombrame hoy Dame nombres Equivalentes Hoy A esas figuras Que vendían Por sí solas Junto con Las historias Que las acompañaban Productos argentinos En el mundo Nombrame algunas No las conozco Y a ver La verdad Yo lo que te puedo decir Son algunas Que otras novelas No soy muy novelero Te lo comenté Igual antes Pero Quizás hay productos Como fue lo que En su momento Novelas como Amor en custodia O Culpable de este amor Yo te hablo Pero estás hablando Esperá, esperá Amor en custodia Yo la vi en Argentina Estaba Estaba Creo que era Solita ¿No era? Solita Silveira Y Sí Y el chico este uruguayo ¿Cómo? Osvaldo Laporta Osvaldo Laporta Pero estás hablando De la década del 90 Ojo Estás hablando De la década del 90 Porque yo me acuerdo Que los vi allá Por fines del 90 O principios del 2000 No No hubo Una generación Que reemplazó Que se hizo cargo De esa De ese De esos productos Que andaban Por todo el mundo Y bueno Evidentemente Los turcos Vieron Que había Un Un vacío Y empezaron A llegar ese vacío Con sus productos Fijate que hoy Yo me acuerdo Que hasta Creo que en el programa De Tinelli Contrataron a una Tor turco Para Para Que bailara O que estuviera En el programa Sí Pero que fueron Figuras importantes En Argentina Los turcos Sí, claro Sí, tal cual Acá te cuento Ya que te están saludando Aprovecho para Devolver de parte tuya Todos los saludos Porque es un honor Que se vayan uniendo Que vayan saludando Y demás Quiero comentarte Enrique Que después de estar Con vos en vivo Ahora Tengo en vivo Con la gente de Costa Rica Que justamente Me había convocado Hace unas semanas Así que Te das cuenta Que uno Envive constantemente Con la agenda Directamente Que Ocupada Y La verdad es que Que está bueno esto Del trabajo Que sigamos trabajando Aunque sea de modo virtual Está muy bueno Sí Bueno, mira Acá Saluda A una muchacha Que Que aquí aparece Como Flor Cinema Flor es una Una Estupenda amiga Que vivió acá En Los Ángeles Y trabajó en Los Ángeles Y ahora se volvió Así que Le mando un abrazo Entrañable Bien Así que Ahora te voy a sacar Un poquito De lo que es trabajo Y te voy a poner Un poquito En tu vida personal Pero obviamente No vamos a invadir No, no, no Es que Vamos a pedirte Que nos muestres Un recorrido Por tu casa No, no, no Tranquilo Que eso No lo voy a hacer Simplemente Es para Conocerte un poquito Más de Puertas adentro Por decir así Sí ¿Qué querés? Yo hago colación A esta pregunta Porque vos justamente Comentaste la cantidad De actores Que uno conoce Quizás Por un montón De tiras En la época De los 90 Andrea del Boca Justamente Que es la hermana De tu mujer Después nombraste A Gabriel Corrado Nombraste a Gustavo Bermúdez Entre otros ¿No? Yo te quería preguntar Una de las novelas Donde vos hiciste el guión Fue Anabella Justamente donde No, Anton Trabaja Antonela, perdón Sí Yo te quería preguntar Justamente Esto de trabajar Con tu culia Que Si querés Hoy en día Todavía la siguen Recordando Porque Empezó desde muy chica En lo Que es el mundo De la televisión Y Quizás yo te quería preguntar Por el lado más familiar Si querés ¿Qué significa Para vos trabajar Con ella O haber trabajado En su momento Con ella Si quizás Te parece raro Porque decís Yo la conozco Desde puertas adentro Como digo yo Y la ves Desde otro lado Y decís Mira Es totalmente distinto Como se trabaja Que como se conoce A la persona Mira Andrea Es un Te diría Uno de los íconos De Argentina Es muy difícil Los países Que han tenido Niños Que han sido Hiper famosos Como ella En general Cuando hacen El paso Por la adolescencia Hacia la adultez En general Se retiran O no continúan Con el mismo éxito Hay excepciones Andrea Es una de esas Excepciones Pero Te digo Yo era Yo la conocí a Andrea Como Como amigo Primero Después la vida Nos llevó A que Somos familia Ya desde hace Cumplimos con Anabella 37 años juntos Así que te imaginas Yo la conocí a Andrea En una Entrevista Que le fui a hacer A Puerto Rico En el año 83 Y Andrea Es un ser especial Andrea Es como Es todo Como la ves En pantalla Ella es Es un cascabel Tiene un gran sentido Del humor Y trabajar Con ella Es muy especial Yo no digo Lo esquivo A decir Hay buenos actores Malos actores Yo prefiero decir Que es creíble Y Andrea Es absolutamente Creíble Cuando trabaja La escena Que le tirás Ella La da vuelta La hace suya Y te entrega Lo mejor Y generalmente Lo que entrega Es creíble Andrea funciona Maravillosamente Bien en el drama Como en la comedia Pensá que Toda su carrera Se cimentó Se cimentó Fundamentalmente En el drama Las primeras Telenovelas De Andrea Eran Van a llorar Como decían Una señora Una vez En un aeropuerto La agarró de un brazo Y le dice Ay por favor Vente Que vas a hacer Otra novela Se me llorara Haceme llorar Y La novela Bueno Incluso la primera Que yo hice Para ella Que fue Celeste Fue Melodrama Puro Recién con Antonella Invadimos El terreno De la comedia Y Ella Respondió Maravillosamente Bien Maravillosamente Bien Así que te digo Trabajar con Andrea Es un plus Porque además Del talento Que tiene Tiene un carisma Y un Ángel Realmente Muy poderoso Perfecto No No Justamente No es que Justamente Te decía No es que Uno Quiere invadir En lo que es La vida Personal De las personas Ni que sean Familiares Simplemente es que Para que la gente Conozca que quizás Al tener cierto Lazo familiar Trabajar con una persona Así quizás Uno diría No Viste que hoy en día Ah porque este Trabaja en tal canal Porque conoce a tal persona Y no es así Hay muchas cosas Que pasan Más allá Obviamente que los lazos Se pueden unir o no Pero Uno lo relaciona Por ese lado Por el lado Ah mirá Son parientes Por X razón Por ejemplo En este caso El tuyo es que Vos estás casado Con su hermana Ni más ni menos No es que Ah no Es mi vecina del barrio O es mi prima Segunda lejana No Entonces Es mi cuñada Es mi cuñada Darín y Brandón Hicieron mi cuñado Bueno Yo podría ser mi cuñada Tal cual Y justamente Te quería consultar Vos hablabas De De todas estas cosas De tus trabajos Que Que son reconocidos A lo largo y ancho del mundo Ahora voy a Entrometerme un poquito más Como te decía recién En la pregunta anterior En lo que es Enrique Torres Puertas adentro No No tanto En su trabajo Y quería preguntarte ¿No? Que a veces Cuando pasan Nos pasó En su momento Con la nota Con Brian Caruso Al cual te nombró Creo que el 90% De la nota Era parte De agradeciéndote a vos La oportunidad de trabajo Y junto con los directores Y demás Yo te quería preguntar Que viste Que a la hora De preparar el guión Uno sabe Esta persona Hace tal personaje Esta persona Hace el otro Y a veces pasa Que por ejemplo El personaje de Brian Uno lo conoce Con el papel de Gambusa En cebollitas Y después Va a Muñeca Brava Cuando está terminando La temporada De cebollitas Y tiene el mismo nombre En Muñeca Brava Yo te iría a preguntar Si eso se debe A que el guionista Quiere seguir con esa continuidad Dice Para que el personaje No pierda esa esencia O por algo en especial Que se llaman Igual A veces Un mismo personaje En dos tiras Que son casi continuas Mira Te voy a contar La historia de Brian Brian Yo cuando Entregó la historia Y entrego Los primeros Cinco capítulos De cebollitas Y el personaje De Brian No existía Gambusa No existía En la historia Primero porque Eran todos chicos Entre ocho Y diez años Hicimos un casting De más de dos mil chicos Y estaba Feliciano Torres Que fue Productor Ahora vive Vive en Londres Vive en Inglaterra Pero Feliciano Mi hijo Mayor Fue productor En Argentina Muchísimos años También en México Y cuando se terminó El casting Que vimos Todos los chicos Los dos mil chicos Durante toda una semana Entra Feliciano Y me dice Viejo Por favor Te pido que veas A otro chico Que ha leído Por favor No quiero ver Más chicos Viste Dos mil Ya habíamos elegido Del elenco No quiero ver más chicos Y me dice Te lo pido Por favor Recibilo Y me dice Tiene ocho años Y digo No ¿Cómo ocho años? No Tiene mes Tenía siete años No Todos los chicos Tenían entre diez Y doce Entre diez y doce Y Brian Tenía siete u ocho Le digo No No tengo personaje Para él Y me dice Por favor Velo Y entra Super canchero Y se me pone así Sobre el escritorio Y me dice Hola ¿Cómo te llamás? Le digo No perdón Que hacen las preguntas Soy yo ¿Cómo te llamás? Brian ¿De qué cuadro sos? Me dice Le digo No Pará ¿De qué cuadro sos vos? Me dice ¿De qué cuadro sos vos? Le digo Yo soy de Chacarita También Soy de Chacarita Era tan canchero Tan simpático Tan simpático Que me quedé hablando con él Como media hora Junto con Con Un gran amigo Que fue El productor De Telemundo Que es Cachomele Y nos reíamos Del pibe este Y no teníamos personaje Bueno En el capítulo seis Está Don Lucero Que para en un semáforo Y ahí es cuando viene Gamusa Que pone el banquito Y Le limpia El vidrio Y ahí es el primer diálogo Con Don Lucero Que le pregunta ¿Cómo se llama? Y le dice Gamusa Que después Don Lucero termina cuidándolo Incorporándolo a su familia De hecho Lo adopta Y así nació Pero el personaje No estaba En el principio Y era un Chico Que tenía Tanto carisma Tan gracioso Tan simpático Que después cuando hago Yo apenas termino Esos casi dos años De Cebollitas Arranco inmediatamente Con Muñeca Brava Y En la mitad De la novela Ahí lo metí A Gamusa Para que tuviera Esas escenas Con Con la Cholito Que era El personaje De Natalia Y funcionó muy bien Realmente funcionó muy bien Te digo Fue una travesura Fue para divertirnos Y el público También se divirtió Eso está bueno La verdad Que es lindo ¿No? Que Los actores Hoy en día De nombre Quizás digan Yo trabajé Con tal persona En este caso Con Enrique Torres Como puede ser Con cualquier otro Vionista O productor Director Pero el éxito Que ellos tuvieron Quizás Que digan Mira Gracias a vos Mira a donde llegué ¿No? No 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 Te digo La verdad No es gracias a mí Es Afortunadamente Todos los Implicados En Cebollitas Tuvimos una Una Gran voluntad De equipo Y colaboramos Mucho Discutimos Mucho El programa Lo analizamos Mucho Y nos dejamos Llevar Por Nuestros Instintos Y realmente Cebollita Fue Yo estoy muy orgulloso De haber hecho Cebollita Fue un Programa Como lo definíamos En aquella época Atorrante Con buena leche ¿Por qué? Porque era un programa De chico Simpático Además Con algo muy importante La familia Siempre estaba Primero ¿Viste? Papá era papá Mamá era mamá La amistad Los hermanos Y tratábamos de Pasar un mensaje Que realmente Aún hoy No lo hemos conseguido Ser segundo También es muy importante En la vida Somos más los segundos Que los primeros ¿Qué hacemos los segundos? No tenemos derecho A soñar ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo Que Por aquellas épocas Yo me acuerdo De A Gabriela Sabatini La acusaban De pecho frío Gabriela Estuvo En el top ten Durante Muchos años A ver Gabriela se fue Del top ten Abandonó El tenis ¿Qué la reemplazó? ¿Qué Argentina Llegó a estar Entre las diez primeras? Nadie Ninguna A Reutemar Le decían Que era un pecho frío Porque salía segundo ¿Cuándo tuvimos otro Que salía segundo? Porque a Fangio Sí, lo tuvimos Que salía primero Pero Somos Si no somos Bueno Lo discuten A Messi Realmente El lugar De disfrutarlo A Messi Hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo Como yo lo disfruté También a Maradona Lo disfruto Tremendamente A Messi Y lo seguimos discutiendo Que es pecho frío Que no es pecho frío Que tiene un carácter Así Que no tiene un carácter Por favor Disfrutemos Lo que hace En la cancha Que es maravilloso El mundo Lo admira El mundo Y la mitad De Argentina No Es una cosa de locos Sí Bueno Eso es la seguridad Tratar De pasar esos mensajes Tratar De pronto De De pasar De mensajes Que no te echen Por quitarte La camiseta Y celebrar Amonestaban La alegría Que te echen Por pegar Una patada Asesina Como las hay Mucho Pero bueno Nosotros Realmente Nos Disfrutamos Disfrutamos Mucho El programa Y nos disfrutamos Mucho Con los chicos Eso está bueno Que justamente Venía con Hacer lo siguiente Que hiciste Referencia A tu pasado Como futbolista También Si querés Hablando de Tantos Chicos Que jugaban Al fútbol Que eran Un club De barrio Que es muy lindo Yo terminé La secundaria Y me había jugado Al fútbol Estaba jugando En Chacarita Y ya Estudas Inferiores Y me había Jugado Al fútbol Y para Como Te diría Que el año Más importante En la vida Del club Porque fue El 69 Cuando salió Campeón Pero bueno Un día Me quebré Me quebré Tive Y peroné Y ya No pude Volver Por otro lado Estoy muy agradecido Con lo que me pasó Porque Volví a agarrar Los libros Volví a estudiar Hice la licenciatura En ciencias De la comunicación Que hubiese sido De mi vida Si yo hubiese sido Futbolista En aquella época En un club Como Chacarita Y aparte Yo no era Ni Messi Ni Maradona Ni Ninguno de esos Que hubiera sido Y con suerte Que además Lo digo con orgullo Porque mi papá Fue taxista Toda su vida Y con suerte Yo hubiese manejado Un taxi Hoy Bueno Hoy estaría Retirado Imagino ¿No? O no Pero El hecho De De volver A estudiar Me cambió la vida Me llevó Por otro camino Me llevó Al periodismo El periodismo Me llevó a España Y viví Cinco años Maravillosos Bueno Es decir Afortunadamente Como yo digo Afortunadamente Me quebré Tive Peroné En el año 69 Para Para agarrar Otro camino Tal cual Y quería preguntarte Justamente Al lado de Lo que es El tema familia Nombrás A tu papá ¿No? Que Que hoy en día Quizás La profesión De taxista Con todo esto De la pandemia Que estamos pasando Sobre todo Acá en Argentina Es una profesión Un tanto delicada ¿No? Que tengan que seguir Trabajando No es que Tienen que dejar De trabajar Por el hecho De Ah no Tienen Un montón De plata Y dicen Bueno Tengo plata De acá A seis meses Y Descanso Los seis meses En mi casa Y sé que Puedo vivir tranquilo No es así Yo te quería preguntar Justamente Viste que muchas veces Los actores O mismo las personas Porque si son todos personas Quizás cuando hablamos Tenemos algún latiguillo O alguna palabra Que repetimos de forma constante Pero sin darnos cuenta Quizás Puede ser que vos En la parte del guión Cuando escribías el guión Decías El papel de Carlos Moreno Lamentablemente Ya murió Él hace un par de años O Decías el mismo Guión De los chicos Me cachen Yo te quería preguntar Si justamente Fue como una especie De homenaje Quizás a tu papá El hecho de que Haya un personaje Que sea taxista O que los chicos Juegan al fútbol Y vos decís Yo jugaba al fútbol Entonces también se relaciona ¿Puede ser por ese lado También? O nada Te voy a decir Algo Algo que yo digo siempre Yo soy un gran Gran acumulador De conocimientos inútiles Tengo una gran memoria Y uso todo Todo Y todo sirve Para reciclar Y tejer historias Yo cuando hice Celeste Que fue la primera novela Que hice en Argentina El periodismo pensaba que Y como después Se supo que Celeste Era un éxito en Italia Pensaron que yo Le había puesto franco Al personaje De Gustavo Armoudez Porque Franco era un hombre italiano Y no Le puse franco Porque franco Era la paralela a Basurco Yo vivía en Villapurredón En Basurco En Tarje de Chirgueta Y a una cuadra paralela Estaba franco Como fue también Fue una cábala Entonces después En Antonella Tuve al inspector Basurco Y después En todas mis novelas Siempre hubo una calle De Villapurredón Usada Usada ese nombre Como para Algunos de los personajes Y de hecho Hoy acá En casa En la sala Tengo Tenemos dos Cuadros muy grandes Uno Con todas las calles Donde nació Anabella Que son de Belgrano Y otro Con todas las calles De Villapurredón Son como una especie De pizarras Con los nombres De las calles Escritos Como si fuera Mando Tal cual La verdad que es muy lindo Todo esto Porque uno no se olvida De los orígenes De dónde vino De cómo la luchó Para llegar a donde soy La verdad que Es admirable Esto que estás contando Enrique Para nada Es más Te digo Yo cuando A nivel de prensa Me piden Obviografía Entonces Fijate que vas a ver Nacido en Villapurredón Yo pongo nacido en Buenos Aires Nacido en Villapurredón Tal cual Eso Lo que nos da sentido De pertenencia Nosotros en la radioactiva También te cuento Que cuando hacíamos El programa en piso Cuando estábamos En el estudio Con todo el tema Con las consolas Con los micrófonos Y demás También Nosotros contamos Somos cuatro chicos Que lo hacíamos Al programa Pero somos cuatro De cuatro lugares distintos ¿No? O sea Cómo interactuamos Entre nosotros Que nos lleva a eso ¿No? Ah vos sos de Por ejemplo De zona norte Somos dos Nosotros dos Son más del lado De zona sur Y nos centramos Si querés Justo el lugar Donde hacemos radio Es el límite Entre capital y provincia O sea Todo se conecta Con todo Entonces También Nosotros tenemos Nuestro latiguillo O nuestro lema Que es un poco Más de todo Entonces Siempre tratamos De hacer eso Hacer mención Si querés A nuestro lema Que es Un poco más de todo Ahora surgió Esta columna Que instauré hace ya Un poco más De tres meses Que se llama Historias en tiempo De cuarentena Como comentaba Al principio del vivo Donde distintas personalidades ¿No? En tu caso Periodista Guionista Actor Ex futbolista También tenemos Un busca La he buscado Por todos lados Tal cual Así que Eso está bueno Y quería preguntarte También Viste que Lamentablemente Uno por instinto Tiene ciertas manías No sé Yo te cuento Una mía A ver si vos Te animás Si querés contar Obviamente Alguna tuya Yo por ejemplo Tengo La manía Que puedo ver No sé Una Película En un canal Cualquiera El canal 45 Por decirte Un número Cualquiera Pero La televisión Siempre tiene que estar Con el volumen El número par Y El canal Cuando apago La televisión También tiene que ser Número par No me preguntes ¿Por qué tengo esa manía? Capaz si es un TOC O no Yo te quería preguntar Si vos tenés alguna manía Quizás en tu trabajo O en tu vida personal Seguramente las tengo Sí Seguramente las tengo Pero Yo por ejemplo Subo y bajo Mi cuarto Nuestro dormitorio Está en el primer piso Pero no sé por qué Cada vez que subo O que bajo Voy contando los escalones Son dieciocho No hay un día más que otros Y subo y cuento hasta el dieciocho Y bajo y cuento hasta el dieciocho Pero Son No sé si llamarlo TOC Además si fuera un TOC Tampoco me preocupa por solucionarlo No No Para nada Así que Y vos justamente hablabas De algún personaje Con las calles del barrio Donde uno Se forjó Donde uno Eso lo tengo En cada obra Trato de poner una calle De Villa Pueblo Eso podríamos decir Que fue como una especie De manía O de cábala Como existe Que después Una vez que funcionó Lo empezaste a adoptar Una especie de cábala De la misma manera Que Ves cuando los jugadores Entran a la cancha Que es un festival Uno entra con el pie izquierdo Otro da tres saltitos Con la derecha Otro entra Y apenas pisa Adentro de la cancha Se hace la señal de la cruz Cada uno Tiene su Su manera De programarse Para que le vaya bien Tal cual Sí Es insólito Uno No se da cuenta Yo por ejemplo Aprendí a ser muchísimo Más prolijo Antes tenía una letra Desastrosa Te soy sincero Y no es por computadora Sino que escrito a mano Me noto mucho más prolijo Hay una que te la puedo mostrar Esto es un Buda Que tengo acá Y cada día A la mañana Vengo a mi siente Y le toco el ombligo Bueno Ahí nos enseñaste Alguna De tu parte también Así que No La verdad que Es impresionante Como la gente Te decía Te conoce quizás Por tu trabajo Y no te conoce Puertas adentro Y yo digo ¿Cómo será La vida? Por ejemplo Cuando yo te convoqué Te busqué Y yo digo ¿Cómo será Enrique Torres Puertas adentro? Porque yo lo conozco Por el lado del trabajo O por haber escuchado Algunos de los éxitos O haberlos visto Yo mismo te contaba Hay una Una realidad Puertas adentro Jamás me peino Me dejaste sin palabras Podés reírte Acá se sorprende Es que la verdad Porque en general Los calvos Hay muchos calvos Que son Que son Acomplejados Pero siempre me reí De mi calvicie Ya desde jovencito Porque yo empecé A quedarme calvo Muy jovencito Y Y afortunadamente La pude superar La que no la superaba Era mi mamá Que me decía No nene Pero hacete tal cosa Hacete tal otra Podríamos decir Que se fue cayendo el pelo Por la inteligencia Que fuiste adquiriendo También No, no Se caía y punto No tiene nada que ver Con el trabajo No Pero después Viste con el hip hop Y todo Y Terminó poniéndose De moda Tal cual Y yo justamente Quería preguntarte Ahora volvemos Otra vez al trabajo Volvemos un poquito A meternos en las entrañas De lo que es Tu vida profesional Vos hablabas Que antes Las novelas promedio Duraban Entre 45 48 Depende La cantidad de minutos También De acuerdo a la publicidad Que tenía Yo quería preguntarte Más o menos Sea en aquella época O mismo Hoy en día Porque hoy en día Quizás con una computadora Uno ya se adapta A escribir O a tipear Muchísimo más rápido Quería preguntarte Más o menos ¿Cuánto tiempo Le pones vos A un guión De una novela Por ejemplo De 100 capítulos Por ejemplo Por decir De una cantidad De una telenovela Si es una telenovela Todos los días Y viene la continuidad Para seguir con la continuidad Y te diría Y te diría Si uno está Bien inspirado Los A2 bajan Te diría Que lo hago En 10 11 horas De trabajo Pero hay días Que Viste que hay días Que tenés que ir a trabajar Porque tenés que trabajar Pero no estás Tan Tan lúcido Tan enganchado Bueno Ahí Uno recurre más Al oficio Y Si Tardo entre 12 14 horas Es impresionante La verdad que Que uno lo piensa Y dice Nada Porque este actor No sé Dice En una escena Entra y saluda A la protagonista Hola ¿Cómo te va? Por ejemplo Por decirte una frase cualquiera Y vos decís Sí Yo también la digo O utiliza el nombre Del personaje Vení para acá Que nos están llamando De tal lado No sé O suena el teléfono O escena Viste Como que Esas escenas así Que quizás Cuando se esconden Yo me mato de risa En las novelas De los 90 Que yo veía Como te conté En la llamada Te cuento que Fui medio novelera En los 90 Pero no es por culpa mía Sino como que Medio me enganché Por el éxito en sí Que fue Y me acuerdo un montón Zíngara Perla Negra Nano Por decirte un montón De las que Bueno Perla Negra y Nano Con Perla Negra Con Perla Negra y Nano Trabajé muchísimas Más horas Porque Las hice al mismo tiempo Fue un fenómeno Que se dio Por única vez Que viste Que en Argentina Si trabajas en un canal No trabajas en el otro Bueno A mí me llamó Hugo de Guglielmo En Canal 13 Para hacerle Una novela A Gustavo Bermúdez Y Telefe Que se había quedado Con el otro Miembro de la pareja Se había quedado Con Con este Andrea Me piden Que le haga la novela A Andrea Y Como Los dos me querían Entonces Delante mío Chanckelevich Gustavo Lo llama De Guglielmo Y le dice Hugo mirá A mí también me interesa Enrique ¿Por qué no hacemos Una cosa? Vos A Canal 13 Me firmaba Dos novelas Seguidas Entonces dice ¿Por qué no le firmas Una para este año Y la otra Para el otro Pero no le pidas Exclusividad Así puede hacer La que yo le estoy ofreciendo Y se pusieron De acuerdo Ya que fue un fenómeno Que en general En Argentina No hay un autor No hay ni un actor Ni un autor Ni un actor Que trabaje en los dos canales Al mismo tiempo Y así lo hice Lo único que les pedí A las dos partes Era que Por favor El que empezaba primero Tenía derecho A elegir el horario Que quisiera Pero que el que salía Segundo Por favor Que no le pusiera En contra La novela Y se produjo Una anécdota Muy poco simpática Para mí Porque el primero Que arranca Es Canal 13 Con Nano A las 6 de la tarde Y Al mes Más o menos Yankelevich Hace una presentación Para la prensa Porque iba a empezar Perla Negra Y resulta que No se sabía El horario Al que iba a ir Perla Negra Y él Lo anuncia A toda la prensa Diciendo que va a ir A las 6 de la tarde Y yo me fui Muy enojado Recuerdo De esa fiesta Muy enojado Que había periodistas Que me seguían Para que yo dijera Algo Vas a competir Yo no dije nada Porque no quería decir Ninguna barbaridad Y estaba muy caliente Y bueno Al otro día Me llamaba Gustavo A casa Porque ese día No atendía el teléfono Ni a la noche Nada, nada Y me comunica Que había cancelado El inicio De Perla A las 6 de la tarde Y lo postergó Un poquito Y lo puso Fue la primera Telenovela Que Telefela Puso A las 9 de la noche Fue cuando Arrancó El horario A las 9 de la noche Que Hasta ese momento Las 9 de la noche Eran programas unitarios Que me acuerdo Que estaba Franchela Los lunes Los martes Estaba mi cuñado Los miércoles Creo que estaba Grande Paz Así más o menos Toda la semana Y la puso A Perla Negra A las 9 de la noche Con la intención De que cuando volvieran Esos programas Perla Negra La iba a subir A un horario De la tarde Pero anduvo tan bien Que no No la subió La dejó A las 9 de la noche Y se inauguró El horario Sábana La programación Sábana En ese horario Y por eso Tampoco volvió Ninguno de esos programas Que habían Se habían terminado Por el verano Pero bueno Fue Para mí fue Un año Tremendo Tremendo Porque Trabajaba sábado Y domingo Y muchísimo Pero Con Anabella Estábamos Tan motivados Tan motivados Porque Nosotros vivíamos En un departamentito Muy chiquito Que nos habían prestado Nos había prestado Mi suegro Con decirte Que si entraba Ella a la cocina No podía entrar yo Y si entraba yo No podía entrar ella Y nos pudimos comprar Una casa En el barrio De Núñez Ahí empezamos A volar Más cómodos Más cómodos Tal cual Así que bueno Quiero agradecerle Enormemente A toda la gente Que se unió Que fue saludando Acá a los chicos De Entre Compas De Costa Rica Que me esperen Un ratito Por favor Que todavía No terminé Esta entrevista Amablemente Enrique Accedió Quiero saludar Quiero saludar a todos No me quiero olvidar De nadie Pero voy a hacer Una mención especial Para Catalina Que se unió a este vivo Que es una persona Haberte prestado Para haber hablado Este rato Espero que te haya Sentido cómodo Que es el propósito Que yo busco Con cada una de las personas Con las que hablo Y por supuesto Te quiero pedir Un breve favor Que es Mandarle Un fuerte abrazo O un saludo Como vos quieras A los chicos Que forman parte De la Radio Activa Mirá Les mando un saludo Enorme A los chicos De Radio Activa Les mando un saludo También tremendo A Ariadna Chimento Que está viendo esto Y aquí veo Que manda aplausos Y quiero mencionarte También a un grupo Muy querido Muy querido De amigos Que es el grupo De Un Buen Día Que son los fanáticos Yo te digo Que son los enfermitos De Un Buen Día Que fue la película Que hicimos con Anabela Hace ya Diez años Se cumplieron Y Y estos Atorrantes Y Atorrantes Armaron un grupo Donde Se divierten Mucho Donde Se reúnen Para ver la película Y ahora que hay Que hay Cuarentena Organizan Para verlas Todos a la misma hora Y se hablan En red Son Increíbles Son increíbles Así que bueno Les mando un beso A todos Y muchísimas gracias A vos Octavio Fue un placer Poder estar aquí Contigo Con Radio Activa Y con todos los amigos Que han entrado Bueno la verdad Que el placer Es todo mío No queda más Que decirte Nuevamente Gracias Agradecerte La predisposición Sabemos que el uso horario No es el mismo Que tu vida Más allá Cuatro horas Cuatro horas Antes Tal cual Más allá De lo que es Una Diferencia Notoria En el cuento A uso horario Que te hayas prestado Que hayas dicho Que sí Que no No te hayan molestado Las preguntas Y que Que hayas estado Cómodo Para mí Es lo más importante De todo Y si me permitís Voy a seguir en contacto Con vos Para nuevamente Quizás Con algún nuevo Por supuesto Mira El 5 de octubre Empezamos a grabar Aquí La Hija de Dios Que se va a poder ver Gratis En todos los lugares Del mundo Porque va para un canal De Youtube Nuestro canal De Youtube Y en noviembre Si el virus Lo permite Vamos a estar grabando En Argentina En Buenos Aires Una nueva versión De Perla Negra También para este canal De Youtube Con Con Ana Del Boca Haciendo el personaje Que hizo su mamá Y con Andrea Haciendo el personaje Que hizo María Rosa Gallo Así que Al contrario Va a ser un placer Porque te voy a poder Contar cosas Y me vas a ayudar A difundir la novela Dale Quedamos así Enrique Te mando un fuerte abrazo Gracias a todos Quedo a tu disposición Cuando quieras Dale Ambos quedamos A disposición del otro Dale Así que Dale Vos tenés mi número Así que me podés mandar Un mensaje Cuando vos quieras No importa la hora Yo tarde o temprano Después te respondo Bueno Gracias Bye hermano Suerte para todos Bye Chau Chau Gracias.